Sí, presente justamente estoy por eso, porque coincido en tu afirmación. Esta es una decisión de tipo administrativa de dos países, utilizando una infraestructura preexistente que nos va a permitir estar más unidos, argentinos y paraguayos. Una buena idea que yo celebro, siempre estuve a favor de esta idea y hoy es una realidad. Y también la visita del presidente de Niguazuno con el vuelo que conecta cataratas con Europa, la importancia para el turismo. Es un cambio de paradigma, los aviones empiezan a salir del eje radial de la Ciudad de Buenos Aires y nos permitirá a los misioneros estar conectados y ojalá que sea el primer paso de que después haya otros que nos vayan uniendo hacia otros destinos internacionales, especialmente en un destino de turismo internacional como es Puerto Iguazú en particular y misiones en general. El presidente Macri hablaba hoy de unir cataratas con Londres también como un próximo paso para el turismo. Ojalá que sean las diversas alternativas que puedan existir. Yo creo que también hay un espacio de crecimiento muy virgen que tiene que ver con toda América Central, con todos los países del norte de Sudamérica, incluso del sur de los Estados Unidos donde el tiempo de vuelo es menor. Me parece que esas líneas hay que explorarlas, pero esperemos que este vuelo tenga éxito. Senador, y ya unos días de las PASO, ¿qué análisis hace de los números ya con un poco de calma, digamos, después de todo lo que pasó la última semana? El análisis habría que hacerlo con un café o con un vino en la mesa, es largo para discutir, para analizar. El pueblo votó no como yo pensaba, yo no imaginé nunca esta diferencia, yo pensé que la diferencia iba a andar en torno a los 6.7, como mucho, que íbamos a tener una primera vuelta electoral más reñida y que la posibilidad de ganar en primera vuelta la fórmula Fernández-Fernández estaba en superar los 45 puntos, pero evidentemente, básicamente la política de dolarización de tarifas y de costos que hizo el Presidente de la Nación y el parate de la economía hizo que el pueblo con los bolsillos vacíos llene la urna con votos en contra del Presidente y en favor de Fernández-Fernández. ¿Se dio eso que dicen, que la heladera habla más que lo que uno piensa a veces? En este caso sí, aparte lo que se vio era que mientras muchos ponían, unos pocos se la llevaban y mucho, y eso fue agresivo para el argentino, que silenciosamente fue y votó.